Con cinco medias hicimos la pelota y aquella siesta perdimos por un gol una perrita que andaba... Desde siempre, el desafío fue los domingos. Azorados por las habilidades de un abuelo que supo hacer de las suyas, los pequeños aguardaban impacientes el último nudo a la pelota de trapo y al potre. Están haciendo una jugada de gol y se los joven. ¡Acá! ¡No querés hablar, colujo! ¡No la pasen! Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos uno nunca hace nada y a cuál más resongón la calle es libre si queremos pasarlo corriendo atrás del aro, llevando el andador pantalón cortito bolsita de los recuerdos pantalón cortito con un solo tirador La cita fue en el baldío de la vuelta o en el campito de la otra cuadra en fin, cualquier terreno ajeno a los avances edilicios Territorio de yuyos y abrojos escenario de miles de aventuras infantiles los potreros han conformado el episodio más apasionante y sobresaliente de nuestra niñez Allí, alguien soñó ser un musimesi un pedernera de entrecasa y ayer no más, los chicos de la villa gastaron la de goma como si fueran Maradona La cita, dijimos, era el domingo Pero esta fue la jornada asignada a los encuentros oficiales las duras confrontaciones para tratar de vencer a los del otro barrio Durante la semana el campito sirvió para las prácticas como lugar de encuentro para desvelo de las madres que ya no saben dónde poner otro remiendo también para el primer moretón y quizá el sitio donde cayó la primera lágrima Ese lugar concentró toda la magia Supo ser un mar incestuoso cuando fuimos a Andocan enfrentando a los piratas fue Cañadón encajonado en el tiroteo de policías y ladrones de los que están quedando Más tarde albergó a nuestra cabaña y por ahí se dice comenzó aquel noviazgo. Ni la pampa reseca del verano ni estas duras jornadas de invierno vencieron la asistencia al campito. A veces alguna pila de ladrillos anunció desanojos y algún torpe edificio obligó a nuevos cambios. Pero eso, en todo caso, no fue más que otra batalla. Hoy, en estos días en que comenzamos a sentirnos un poco apretujados, el campito que se aleja del centro se encuentra a nuestro lado. Cuando nadie nos mire, cuando sintamos que una cierta soledad avanza, coloque su corazón en el campito y ensaye esa volea de costado. Pantalón cortito, bolsita de los recuerdos. Pantalón cortito con un solo tirador. Chiqui-shada, chiqui-shada, chiqui-shada. Chiqui-shada, chiqui-shada. Chiqui-shada, chiqui-shada. Chiqui-shada, chiqui-shada.